Luego hay una variedad de trípodes que tienen unas barras unidas a la columna central, que de primeras me gustan porque parecen más estables. Tú ves una pata unida con una barra a la columna central y dices, oye, pues esto parece más la solidez. Bueno, si voy a fotografiar dentro de heights, es un gran inconveniente, porque ya no puedo meter las piernas entre las patas del trípode. O sea, las columnas centrales en los escondites no se usan casi, son muy engorrosas. Luego cuando voy a hacer macro casi siempre es el terreno muy abrupto, y siempre ramitas en medio y no puedo abrir las patas para colocarlas bien porque hay una columna central en medio. Aparte que no puedo abrir la pata tanto como yo deseara. Bueno, pues esto es una limitación que yo tendría en cuenta. Veréis muy poquitos trípodes en manos de fotógrafos variados, fotógrafos de varias temáticas, que tengan esa unión a la columna. Y luego en el estudio he visto que son muy cómodos los trípodes con ruedas. El accesorio que venden, que lo vende Mafroto, lo vende Yizo, lo venden muchas marcas, incluso marcas independientes para todo tipo de trípodes, viene muy bien en el estudio. Cuando el suelo es más o menos regular, tener el trípode que lo empujas un poco aquí y allá, que le puedes poner una bandeja incluso para tener ahí unos accesorios, una batería extra o tarjetas, viene muy bien, yo lo valoraría. Aquí veis el tipo de trípode este de los que hemos estado hablando, el de columnas unidas al centro, a la izquierda, que además se ve ya que es un trípode bastante inestable, no es un trípode de buenas prestaciones en los bloqueos. Además es muy fácil, tú estiras el trípode a tope, lo bloqueas todo bien, le das un empujoncito y aquello no se tiene que mover, no tiene por qué moverse. Y estos trípodes se caen directamente. Esas son las ruedas que vienen muy bien para estudio, y luego ahí veis un poco el detalle del objetivo de collar, el aro para trípode que traen los objetivos a partir de ciertos milímetros. Los zooms, teleszooms o teleobjetivos, tienen que traer ese collar incorporado, porque si no estamos forzando la montura y porque si no no podemos alinear el eje de gravedad de objetivo más cámara bien con el trípode. Esto es fundamental, disponer de ese aro. Hay personas que se compran el 70-200 F4 en vez del 2.8 y luego descubren que no viene en el precio de los 800 a los 1.200 euros, que van 400. Descubren que no trae aro de enfoque incluido. Perdón, aro de enfoque, aro rosca para trípode, aro para trípode. Claro, cuando pones el 70-200, que es un objetivo largo y pesado en la cámara, dices, esto está la forza, no la montura. Voy a ver qué cuesta el aro para trípode. 250, ostras, entonces, ¿qué he hecho tonto? Podría comprar el 2.8 por 100 euros y tendría más prestaciones y el aro incluido. Y un aro de más robusto, porque ya veréis que hay mucha diferencia entre los aros que se ponen y se quitan de los que van fabricados con el objetivo y van incluidos en el objetivo y forman parte de su estructura. Las fotos de acción o con teleobjetivo, pues si no tenemos la rótula de balancín, que esa de Manfrotto es bastante asequible, hasta nueva, creo que vale 140-150 euros. Y lo recomiendo para que tenga un teleobjetivo bueno, un 300, un 400. Si no tenemos esta rótula, podemos optar a un monópode. Monópode, si tenemos algún monópode ya que usamos para trekking o para otra cosa, pues bien. Nos permitirá hacer barridos, aguantándolo bien, pues velocidades de aturación bajas. Pero no es un trípode. Luego, para una fotografía con teleobjetivo en un safari o desde coche o apoyándome como pueda, está bien llevar en el bolsillo los BIMBAG, lo que se llama BIMBAG, que es una bolsita de tela con un velcro que vacía no pesa nada, es una telita de un palmo por un palmo, que cuando la llenas de arena o la llenas de garbanzos o la llenas de arroz, pues acopla muy bien la forma de la cámara y permite realizar bastantes fotografías. Esto en los safaris se ve mucho, yo lo llevo y es bastante práctico. Hay quien lleva cojines, lo que pasa que el volumen a la hora de viajar no es nada práctico. Y si es una práctica habitual, lo que vamos a hacer fotografiando desde el coche, lo mejor es una montura o soporte de ventanilla. Una montura que se sujeta dentro y fuera del coche y permite poner una rótula de bola, una gimbal, te permite poner cualquier enroscada, cualquier tipo de rótula y la veo muy interesante. Yo las he probado en África y iban francamente bien. Lo único que, claro, quien se mueva en el coche afecta a tu foto. Cuando vas a hacer foto tienes que usar la mirada del tigre con el resto de ocupantes del vehículo para que sepan que en esos momentos nadie debe moverse. Y lo que hacemos muchas veces en África es sacar el tripo de fuera. Tú estás en un vehículo que casi siempre van abiertos, son bastante abiertos, llevan una lona arriba, y lo que yo hacía era sacar el tripo de fuera, dejarme a la altura de los ojos bien estirado y operarlo desde dentro del coche, pero el tripo de fuera. Y así funciona bastante bien. Ya se puede mover el que quiera dentro del coche, te puedes mover tú y fastidiar a los demás, pero tu tripo de fuera está afuera. Ahí veis un monópode, como veis acaba en una rosca, ahí se puede roscar cualquier tipo de rótula. O la cámara directamente porque el monópode lo mueves tú y lo acoplas al encuadre. Y veis el bimbach, tanto vacío, que ya veis que es una bolsita de tela plana, como lleno o de arena o de gravilla o de arroz. Para tomas a ras de suelo tenemos mini trípodes, trípodes con barra lateral, como habéis visto, pero para un angular funcionan bien, para un teleobjetivo no. Y luego se venden algunos soportes y podemos fabricarnos algunos soportes. Si cogemos una tabla o una pieza de metal y le soldamos un tornillo y ahí podemos acoplarle la rótula, pues ya estoy bastante cerca de poder trabajar a nivel de suelo con mucha estabilidad, pudiendo hacer grandes ampliaciones con un 180 y un duplicador, por ejemplo. Pero también lo podemos comprar hecho, se llaman low-pod o ovni-pod, estos accesorios para trabajar muy a ras de suelo. Lo que hago también es, como habéis visto en una de las fotos, cortar una columna de trípode. Los trípodes se pueden espatarrar bastante, llegan casi a ras de suelo y casi siempre el impedimento es la columna. La columna toca con el suelo y no te deja bajar más. Entonces he cerrado una de estas columnas y me quedo a unos 18 o 20 centímetros del suelo. Está bien, pero claro, no es para ponerte muy, muy, muy bajo de las cosas, muy a ras. En estos casos utilizo el bimbach o busco apoyos de fortuna sobre el terreno para situar bien la cámara. Aquí veis estos omni-pod y low-pod, que lo que hacen es posicionar la cámara lo más bajo posible. Son posiciones que luego son muy incómodas para encuadrar. Casi siempre cuando te compras un cacharrito de estos, al poco tiempo te das cuenta que necesitas un visor en ángulo o un acople de vídeo para el ocular. Estás viendo en una pantallita, más o menos el encuadre, es bastante incómodo, pero compensa mucho el resultado que obtienes. Estas fotos en contrapicado, con las amapolas, como si fuera un bosque, son muy efectistas, o las setas vistas desde abajo. Yo creo que para aquellos autores inconformistas y que están buscando puntos de vista subjetivos, está bien pensar en este tipo de accesorios. El trípode también viene muy bien si tiene un nivel de burbuja, pero no arriba donde está la cabeza, sino bajo, donde puedo estabilizar las patas y nivelar, porque entonces todas las fotos, por ejemplo, de un seguimiento de un ave en vuelo, van a estar todas niveladas. Si nivelo arriba, en cuanto me mueva, se me va a desnivelar. Entonces, bueno, si hay algún trípode que veáis que tiene el acople bajo, los antiguos manfrotos lo tenían y van a rosca, venden unos niveles que los enroscas y ya tienes el nivel en la base. Y está bien, en un height, por ejemplo, de estos de reflejos, de bebedero, que hay una línea al final, pues una vez que has nivelado la base, ya puedes mover la cabeza en cualquier dirección que está nivelada. Las cámaras, ya sabéis que últimamente vienen con un nivel virtual, que nivelas, pero lo mismo, estás nivelando esa foto. En cuanto muevas la cámara, el nivel se desactive y tienes que volver otra vez a buscarlo. Mientras que con los trípodes y nivelas la base del trípode, que es lo que se hace en vídeo para una panorámica, pues viene muy bien. Y de esto yo os he hablado, de los trípodes de acero, que se utilizaban antes para las cámaras de vídeo porque pesaban mucho, para meternos en mares, en lagos, en ríos, con el agua más o menos calmada, lo podemos hundir bastante hasta que enrasarlo casi con el agua y poder fotografiar. Ahí se consiguen, bueno, pues fotos con mucha sensación de lugar, con una estética diferente, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Casi siempre hacemos la foto desde la orilla, pero en cuanto uno se mete dentro del agua, cuanto más se mete dentro del agua, más rara, más inusual es el punto de vista, más sensación de lugar obtiene. Para acabar con esta parte de los trípodes, los estabilizadores de imagen, pues ya hemos hablado de este tema. Yo lo que valoro cuando voy a trabajar con un estabilizador es si voy a tener inseguridad en los resultados. A mí no se me ocurre hacer un retrato a un quinceavo e irme tranquilo a mi casa. Me iría pensando, y eso estará, eso estará bien. Entonces creo que esta reflexión es la que tenemos que hacernos todos. Bueno, aparte de obtener la misma calidad con un objetivo sin estabilizar, que tiene menos lentes, tiene cinco lentes menos dentro, y además se está moviendo, pues el trípode acaba con todo esto. El sobreprecio de una lente estabilizada, salvo que la vaya a utilizar, salvo que haga mucha foto de avioneta o de embarcación, pues hay que valorarlo, simplemente hay que valorarlo. Esta es la rótula Wimberley Gimbal. Esta es el equivalente a la de Manfrotto de W que habéis visto antes. Este teleobjetivo es de los más pesados que hay. Es el 400F28 y la cámara con las baterías le añade en peso. Tiene una zapata muy larga, con lo cual tú regulas la posición del objetivo, sueltas una piecita, regulas donde lo pones, de forma que dejando sueltos los mandos se quede nivelado, se quede bien. Y luego ya friccionas un poquito y el objetivo ya se queda donde tú lo dejes. Es hidrostático, es decir, que la presión se aplica muy poco a poco, no te cambia la posición de la cámara y puedes llegar a bloquearlo como si fuera una sola pieza. Son caras, están a partir de 500 euros. Hay algunas versiones más básicas que acaban de salir al mercado por 260, 280, lo he visto yo en algunas tiendas. Si tenéis un 300, un 400, un 500, yo creo que tarde o temprano os lo vais a plantear, porque cuando lo usas con un solo dedo, un objetivo que pesa 7 kilos, te das cuenta que por ahí va la cosa. Vamos a dedicar un poco de tiempo al cabezable, a la rótula. ¿Qué rótula me compro? De nuevo, tengo muchas variedades, pero debo considerar qué peso le voy a poner encima y qué tipo de fotografía voy a hacer. Si es un teleobjetivo, bueno, cuando compro el teleobjetivo me voy a dar cuenta que muchos traen ya ese aro o el collar que permite la fijación al trípode, y ahí debo colocar una zapata larga, siempre, porque si le pongo un duplicador ya me está cambiando el centro de gravedad y si quiero poder manejarlo bien y con garantías, el centro de gravedad debe estar bien alineado. Ya hemos comentado, lo disponé en todos los objetivos y en las cámaras zapatas rápidas. Yo utilizo hexagonales, zapatas hexagonales, con seis puntos de anclaje. Las cuadradas me daban mal rollo, se movía. De hecho, en un viaje que hice recientemente con un compañero de aquí de Alicante, naturalista, me decían, me están saliendo movidas, le meto la lupa a tope y las veo movidas, déjame ver la tuya. La tuya está estática, ¿por qué? Y cogí su cámara y se movía. Y era que la zapata cuadradita no estaba cogiendo bien la cámara. La hexagonal, bueno, son más puntos de anclaje. Así que debo buscar rótulas compatibles. Si voy a comprar dos o tres rótulas, que sean lo más compatibles posibles. La gimbal, la de balancín, no me permite poner una hexagonal. Son, como os digo, zapatas muy largas, que permiten el desplazamiento de la lente atrás y adelante. Y aquí no puedo elegir. Aquí tengo que tener mi teleobjetivo con esa zapata y ya no moverlo. Pero para macrofotografía, si voy a tener un cabezal de cremallera para macrofotografía, si voy a tener una de tres ejes para paisaje y si voy a comprar una de bola para viajes, por ejemplo, procuraré que todas tengan zapata hexagonal, de forma que las zapatas sean compatibles con todas las rótulas que tenga. Y como os recuerdo, aquellos que ya tengáis la rótula de bola, probad de algún compañero la zapata en L, probad cómo va, porque veréis que por 20 o 25, 30 euros que cuesta, vale la pena pasar de horizontal a vertical con esa facilidad. Bueno, ahí hay un detalle de esa zapata hexagonal, que la veis ahí puesta en los 70-200. Como veis, lleva un aro de trípode incorporado, el fundamental. Aquí vemos en el centro una de tres ejes robusta, para poner encima equipos de 7, 8, 10, 12 kilos y lo maneja bien. Veis que los mandos son gruesos para poder apretar fuerte, tienen unos mandos grandes de goma para poder friccionar bien y ese trípode, una vez bloqueado, pues da muchas garantías de que la foto va a salir viento. Y al lado tengo un ejemplo de cabeza muy limitada, pues para hacer fotos con 17-40, con 18-55. En cuanto me meta en un teleobjetivo de cierto peso o las condiciones ambientales no sean favorables o esté en un sustrato que no es el adecuado, ese cabezal me va a dar problemas. Además ya veis que la zapata es cuadrada y la fijación no parece muy sólida. Esto es lo que sucede. Cuando compráis un trípode, lo primero es llegar a casa, estirarlo entero, poner la cámara encima y tratar de moverla. Y veréis que con un dedito rozándolas ya se mueve. Esto no pasa con un trípode robusto. Así que uno se encuentra, si le gusta hacer fotografía de muchas cosas, que o tiene varias rótulas específicas, o tiene una rótula para cada cosa, para hacer las cosas bien, o te buscas una que, bueno, pues que sin ser la mejor para todo, pues te permite hacer de todo, aunque tenga ciertas limitaciones. Esta para todo sería la rótula de bola. La rótula de bola te permite hacer un poco de todo, pero no es la más cómoda para cada una de las disciplinas. Para teleobjetivo hemos hablado del balancín, de esa rótula que permite ponerle mucho peso encima y lo equilibra muy bien. Yo además, ese tipo de balancín, una vez que lo compréis, un gimbal de estos, ya sea de Manforto o de Wimberley o el que compréis, como tiene esa zapata tan larga, nos va a venir muy bien para hacer macrofotografía. Es un trípode hidrostático que se bloquea muy fácil y muy bien, sin vibración y sin movimiento, o sea, no te cambia el encuadre cuando lo aprietas, que con algunos pasa. Y ese, digamos, esa zapata tan larga, nos puede servir de raíz de enfoque. Si estoy haciendo macrofotografía y no me he acercado lo suficiente, no tengo que mover todo el equipo, tocar las ramas, mover aquello, no. Cojo, suelto, libero la zapata y adelanto ligeramente la zapata y voy a usar la zapata de la cámara, que es aproximadamente 20-25 centímetros de longitud, lo que tengo para usar como raíz de enfoque atrás y adelante. No es igual de versátil que un plato micrométrico, que sabéis que tiene movimiento en 3D, podéis mover en horizontal y en profundidad, en tridimensional, pues unos 20 centímetros en total, 10 a cada lado, hacia adelante y hacia detrás, pero tenéis esa versatilidad de hacia adelante y hacia detrás, que macrofotografía es importante. Así que este del balancín es muy adecuado para usar con el 180 macro. Aquí nos veis de fotografía de paisaje, en río tinto, y todos llevábamos la rotula de tres ejes. Para el paisaje yo creo que es lo más recomendable. Aquí veis en detalle los dos balancines de los que hemos estado hablando. A la izquierda está el Wimberley, cuyas versiones más baratas o cuyas imitaciones más baratas andan por los 260, 280. Y al lado tenéis la de Manfrotto, que debe estar en 180, 170, pero yo las compraría de segunda mano, ya os digo. La de Manfrotto, pues ya veis que es más rudimentaria, no es hidrostática, va simplemente con palometas, que aprietan más, aprietan menos. No consigues una estabilidad como la Wimberley. Cuando estás haciendo, por ejemplo, si te metiste en un Haida a las 6 de la mañana, había una garza real, se nos pone ya quietecita, y ella está muy quietecita, los bichos cuando se quedan quietos se quedan muy quietos, el problema va a ser tú, con tu cámara y tu trípode. Cuando haces una foto con este de Manfrotto, intentando bloquearlo a tope, y con el 400, el 1,4 por, a dos segundos, la foto está movida. Esto me ha pasado muchas veces, la foto va a la basura. Mientras que con el otro no. Con el otro levantando el espejo, haciendo lo mismo, la foto sale bien.